Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Matando Juegos. Hoy os quiero hablar de uno de esos títulos que hace algo más de un año superamos en directo. Digo superamos y lo digo en plural porque este juego, el Rune, lo hice con Codename Sniper y con Zero Shaken, así que les dedicaré este vídeo como testigo de nuestra hazaña. En Red Nam from Ashes, el mundo se ha ido pues bastante a la porra debido a la aparición de algo inexplicable llamado La Raíz. La Raíz crea unos monstruos que, pues para sorpresa de nadie me imagino, pues nos quieren bastante muertos. Por alguna razón nos envían a una isla en la que hay un faro que parece ser el epicentro de este extraño fenómeno. Decir que no sale bien me parece quedarse corto pero afortunadamente nos rescatan y nos llevan al Refugio 13, un lugar que nos servirá de base y en donde empezaremos a aprender sobre la raíz y los misterios que encierra este mundo. Red Nam from Ashes es un título de acción en tercera persona con algunos elementos del género Soulsborne. Francamente, la mezcla es tan extraña como satisfactoria. Imagínate que se te están echando encima un gran montón de monstruos y tú sacas tu escopeta, le pegas un fogonazo a uno en la cara, le haces un rol a otro para esquivar ese ataque y rematas a tu atacante con tu arma cuerpo a cuerpo. Todo ello mientras vas consiguiendo diversas divisas para ir mejorando tu armamento y armadura en la forja de la ciudad. Tiene muchas mecánicas similares a los famosos juegos de From Software, pero esta mecánica de juego de tiros le da un aire fresco a la fórmula muy satisfactoria. Además, tiene una sensación de disparo bastante bien conseguida y te da un cierto gustito cuando le metes un tiro a la cabeza a ese bicho que se te está echando encima. Como siempre, empezaremos creando a nuestro héroe y tras superar el tutorial podemos elegir entre una de las tres clases del juego, que muy en la línea de los Souls solo nos dan una serie de talentos y un equipo inicial, permitiéndonos reajustar nuestro personaje prácticamente de la manera que queramos. Los tres personajes vienen a cubrir un poco el rol de DPS, tanque y soporte, además también de un acercamiento al combate en corto, media y larga distancia. Además de nuestra arma cuerpo a cuerpo podemos llevar un arma corta, pues una pistola, o otra de cañón largo, bien sea pues un rifle o una escopeta, por ejemplo. Nosotros en la base podemos crear y asociarle magias a cada una de nuestras armas, bueno, la de cañón largo y cañón corto, y usarlas siempre que las tengamos disponibles. Entre nuestro armamento y la magia es fácil determinar nuestro rol fundamental en combate, aunque naturalmente disparar contra todo bicho viviente es una necesidad fundamental de todos y cada uno de los integrantes del equipo. Al conseguir suficiente experiencia subiremos de nivel y nos darán puntos de estadísticas que podemos subir entre las diversas categorías que nos ofrece nuestra clase inicial. Lo interesante es que a medida que vamos avanzando en el juego vamos desbloqueando nuevas estadísticas, lo que nos permite conseguir mejoras pasivas para potenciar a nuestro personaje de formas diferentes. Muy interesante en mi opinión. La dificultad suele ser un elemento principal en los juegos del subgénero Soulsborne, y creo que Remnant From Ashes lo hace bastante bien en este aspecto porque está en el justo centro entre dos extremos. No es terrible al punto de que cada mínimo fallo nos vaya a provocar la muerte, pero tampoco es un juego que uno pueda tomárselo a cachondeo. Es cierto que el juego nos ofrece bastante supervivencia gracias a todas las herramientas que tenemos y a la indiscutible ventaja del rango cuando muchos enemigos del juego prefieren atacarnos cuerpo a cuerpo. Pero si entramos en una zona sin cuidado o ignoramos cualquier mecánica en un boss, el U-Dive, te lo vas a comer con patatas. Otro aspecto que me gusta mucho es que tenemos la opción tanto de reiniciar la campaña, lo que nos rehace el mapeado y nos permite jugar en dificultades mayores, en la misma campaña, o abrir como mini-misiones que terminan en un boss, similares a las fallas de Diablo 3, bueno, salvando las distancias, claro. Le da un aspecto de rejugabilidad que, como sabéis, yo valoro muchísimo en estos juegos. Quizás, Remnant From Ashes es una oportunidad excepcional para aprender a valorar un aspecto que suele olvidarse o incluso despreciarse en el género Souls, el cooperativo persistente. Y digo persistente porque en este título si un personaje o todo el grupo es derrotado, el grupo se mantiene unido en la partida para darle otro tiento a la zona o al boss. Uno puede abordar el título como un juego de un solo jugador y plantear el personaje para sobrevivir de forma individual, y eso está bien, pero también está la opción de unirnos hasta con dos amigos más. Es obvio que algo del desafío se difumina gracias al apoyo de nuestros compañeros, pero solo si aprendemos a jugar compenetrándonos perfectamente con ellos. El cooperativo se justifica mucho en este género, en mi opinión, ya que tener arquetipos de personaje tiene sentido si juegas con otros jugadores, ya que permite que cada uno brille por su utilidad en cada momento del combate. Sé que esto puede molestar a los que se consideran puristas del género, pero con todo el respeto, si añadir opciones para que más personas puedan disfrutar de un título os molesta, está claro que no compartimos el mismo hobby. Remnant es un híbrido extraño que desde luego tiene algunos fallos que podrían perjudicar el entusiasmo del jugador a lo largo de su campaña. Algunos bosses son muy inconsistentes, el sistema de mapas aleatorios. A veces no se lleva bien con las misiones y es súper fácil desorientarse y no recordar por dónde hay que ir para avanzar, básicamente. Y pues estos son algunos defectos, pero bueno, pueden empañar algo la diversión del juego, pero no lo convierten en algo horrible, ni muchísimo menos. Yo, como muchos, conseguí este Red Namfrogances de la store de Epic Games. No siempre se puede decir, pero este es uno de esos juegos que si lo habéis conseguido gratis, merece muchísimo la pena. No solo es un gran juego y podéis disfrutar mucho por vuestra cuenta, sino que también podéis unirnos a dos colegas más y subir de nivel la diversión. Que hablándose de colegas, jugar a un juego en cooperativo es algo genial, desde luego. Pero, ¿y hacer una review en co-op? Fijo que también. Así que vamos a escuchar en primer lugar la opinión de Codename Sniper sobre su experiencia con Remnant. Buenas. Lo primero, agradecer a Javi por su invitación tanto a jugar tanto con Cero como con él. Ah, y vamos a ir ahora a hacer la review por mi parte de lo que fue Remnant. Si bien el juego no me pareció nada del otro mundo, en plan, un Dark Souls or Game con armas de fuego, también hay que decir que no accedimos a todo el contenido que podríamos considerar de endgame, etcétera, dado que solo hicimos el modo historia. Pero la historia en sí a mí no me atrajo demasiado. Por otro lado, lo que sí que me animaba a continuar jugando fueron los escenarios. Muy bonitos, todo destruido, etcétera. Pero el combate y la compañía, obviamente. El combate en plan Dark Souls, estar controlando tu estamina, controlar que no se te acercan en los enemigos a MED, saber a qué tipo de enemigos focusear, etcétera. Las habilidades de los personajes. Fue muy interesante, fue muy divertido. Pero, por ejemplo, en la campaña yo eché de menos tipos de armas, tipo las automáticas, etcétera. El juego invita mucho a continuar. Además de que el combate, lo que he dicho, al ser tipo Souls y tener que estar pendiente de todo, más las habilidades de tus compis, etcétera, siempre le da un toque divertido. Las clases, los personajes están divididos en tres clases y creo que están bien caracterizadas y cada una es muy diferente entre sí. Tienen cada una su propio carisma, modo de juego y les da una vidilla muy interesante. Los puzzles que encontramos en la campaña no es que fueran demasiado complejos, excepto alguno en el pantano, que a ese le tengo yo entre ceja y ceja. Que vamos, me acuerdo aún a día de hoy. Mira que hace ya tiempo que lo jugamos. Y por ahora, a que recuerde del todo lo que participamos y de todas las tontadas que hicimos, fue eso. Y darte de nuevo a ti las gracias, Javi, por invitarme tanto a participar en esta review como a Cero, por echarnos unas risas. Y lo he dicho, espero que nos apuntemos a otra pronto. Un saludo. Y ahora vamos a preguntarle a Cero Seiken que ha significado para él Red Nam from Ashes. Si me preguntas que es para mí Red Nam from the Ashes, y espero Javi que me lo hayas preguntado, porque si no esta introducción va a quedar un pelín rara, te diría, muy grosso modo, que este juego es un Souls con pistolas enfocado al multijugador cooperativo. Hablar de otro Souls-like puede producir, de entrada, pereza, porque es un subgénero que es cierto que se ha visto algo saturado en los últimos años tras el éxito de los juegos de From Software. Algo así como lo que está ocurriendo más recientemente con los juegos de granjas, que los tenemos hasta en la sopa. Sopa de verduras cosechadas en tu granja, por supuesto. Sin embargo, Remnant, sin ser una obra maestra, sabe distanciarse lo suficiente de los Souls, y tiene cierta personalidad propia, lo que le convierte en un producto interesante por sí mismo. Como digo, puede que no sea excepcional en ningún apartado concreto, pero en todos ellos funciona de manera bastante correcta. Es más, incluso podría pensar que Red Nam from the Ashes podría ser una buena puerta de entrada a los juegos tipo Souls. Para concretar un poco más, yo personalmente me quedaría con lo bien que funciona el multijugador. Recordemos, en modo cooperativo. Y no podría ser de otra manera, pues este título está pensado, está creado para ser jugado así, aunque es cierto que puede completarse de forma solitaria. Por cierto, con esta decisión, los desarrolladores de Remnant, Gunfire Games, apuntaron directamente, y nunca mejor dicho, a una de las debilidades de los Souls, su multijugador. He tenido la oportunidad de completar la historia principal en dos ocasiones, y siempre en buena compañía. La primera vez con mi buen amigo Checo07, y esta última con los grandes de Javi y Sniper. Esto ha sido, sin duda alguna, toda una fortuna y lo mejor de haber jugado a este título. Estaremos muy atentos a ese próximo Remnant 2, que sale a la venta dentro de unos pocos días, a fecha de grabación de este audio. Si mantiene como poco el nivel de su predecesor, seguro que será un título interesante. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, y quien tiene amigos a estas dos personas ha conseguido el mejor loot que exista en el universo. Gracias mil por compartir vuestra pericia, tiempo y opinión conmigo. Cuando se pueda, tenemos pendientes jugar a la segunda parte los tres juntos. Y esto lo dejo aquí, que se pueda ver y consultar. Promesas electorales, ¿vale? Admito que me he puesto un poco a hacer este Matando Juegos a raíz del trailer del Remnant 2, que ya ha salido. O sea, imaginad el retraso que llevo con esto, madre de Dios bendito. Yo os animo mucho a probarlo, el 1 al menos, estamos hablando de él, sobre todo si estáis resentidos con los títulos Soulborn. Pero bueno, en fin, ahí deja la historia. Para terminar, os dejo esta duda que me ha parecido, pues buscando información del juego, a ver si alguien sabe. Dice en la Wikipedia que este juego ha salido el 15 de julio de 1606. ¡Ah no! Remnant, no Rembrandt, mierda, mierda. El llamado gunplay del juego me parece muy satisfactorio. Tener la posibilidad de hacer críticos a los enemigos apuntándoles bien es algo que se vuelve adictivo instantáneamente. El juego en general nos deja marcar a nosotros el ritmo, pero tiene esos momentos bien medidos en los que nos tirarán monstruos especiales que, junto con la morralla normal, ofrecen momentos bastante tensos. Los bosses, con excepciones por desgracia, son bastante intensos y requieren que pongamos toda la carne en el asador para no ver el you die. Si a esto le sumamos una buena exploración para encontrar esos objetos ocultos que nos ayudarán a mejorar nuestro equipamiento, no me pesa en absoluto darle la máxima puntuación en jugabilidad. Un 2 sobre 2, muy merecido. La banda sonora no está siempre presente, pero cuando las cosas empiezan a ponerse intensas, hace su acto de presencia y me parece correcto. Admito que me molesta mucho estar huérfano musicalmente durante la exploración y me hubiera gustado un poco más ese enfoque del fantasy star online que tiene dos temas y nos hace transiciones en función de si hay o lío o no. Un análisis es algo muy subjetivo y quizás no sea justo para algunos en este aspecto, pero le voy a dar solo un 0.5 sobre 2 en esta categoría. No puedo negar que la variedad y vistosidad de los escenarios está guay y lo suficientemente variada para no resultar cansina. Me avergüenza un poco deciros que apenas recuerdo la historia, así que en este punto no puedo ser demasiado justo. Le voy a dar el punto en base a los escenarios. Así que en base a esto podéis decir que yo los Souls-like los puntúo en historia como los beaten-ups. ¡Ojo cuidado! Así que bueno, le dejo el punto íntegro. Hay que admitir que si buscas cosas que hacer, Remnant te las da. Poder repetir toda la campaña en más dificultad o hacer solo un mapa con un boss consiguiendo todo el equipo y nivel que vayas obteniendo, pues es algo bueno. Subir el personaje es bastante interesante porque además de perfeccionar nuestras armas y armaduras, tenemos una colección de habilidades que irán a apareciendo en función de nuestro estilo de juego y la historia. Y por supuesto, la opción de llevar a nuestro héroe, a las partidas de nuestros amigos y progresar juntos, un 10. Si esto no se merece la puntuación perfecta, de verdad, no sé a lo que dárselo. No recuerdo la historia, pero recuerdo perfectamente el momento en el que nos acabamos el juego, ya que el último boss es bastante exigente a nivel de mecánicas y tuvimos que coordinarnos perfectamente. Tuvimos algunos whippers y finalmente lo matamos, y fue un momento genuinamente satisfactorio. No muchos bosses del fuego nos supusieron un desafío, y eso en parte es una pena, pero no puedo negar que este último boss y la experiencia de aprender qué hace y superarlo juntos me pareció genuinamente disfrutable y es algo que no he olvidado, por lo que creo que cumple con este concepto de impacto. Así que creo que un 1,5 sobre 2 en este apartado bien se lo merece. Todo esto suma, si no me he equivocado, un 7 sobre 10. Tengo que admitir que ha sido una sorpresa bastante agradable y es un juego mucho más disfrutable de lo que puede aparentar en primer lugar. Por supuesto, esto es gracias, y lo voy a decir una vez más a los muy grandes Zero y Sniper. No solo por su colaboración en este Matando Juegos, sino también por brindarme una muy valiosa amistad. En fin, esto es todo por hoy, chicos. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!